Muchas gracias, buenas tardes a ustedes amigos televidentes de la Cámara de Frente al Pueblo y Mar TV. Esta es la fusión informativa que tenemos acá a nivel digital para compartir con ustedes amigos televidentes. Hoy estamos acá en la ciudad de R5, Revolución Ciudadana, en la cual es importante también conocer los planteamientos de este movimiento político que está trabajando, a pesar de que ellos perdieron la elección presidencial, pero están haciéndose más fuertes que nunca. Por eso vamos hoy a conversar acá con los representantes. Tenemos acá a Andrés Arau, tenemos a Yané Busto, a Alfonso Aparicio, tenemos a un sinnúmero de líderes acá, que es importante conversar con ellos también. Espero recordarles que estamos en vivo en esta entrevista importante que vamos a compartir con ustedes. Si me permiten, por acá entonces vamos a avanzar, vamos a avanzar entonces un poquito. Se acabó la sesión de fotos ya con el popular, el hombre de las redes, como se lo conoce también a Andrés Arau, economista de profesión. Y pues vean, querido, querido por la ciudadanía, vamos entonces a compartir acá con mi amigo Andrés Arau. Un gusto saludarle, Andrés, siempre un gusto conversar con usted. Tuve la oportunidad también de entrevistarlo cuando vino a la campaña política a nivel presidencial, usted como candidato a presidencial. Hoy estamos acá nuevamente, Andrés Arau, un líder de este movimiento joven, por cierto, pero con experiencia, usted lo decía. Perdía de una elección presidencial. Sigue trabajando como si hubiesen ganado. Andrés, bienvenido. Buenos días. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Feliz de estar en Atacames, en la provincia de Esmeraldas. Estamos recorriendo, no vamos a parar jamás. Para nosotros la campaña ya comenzó. Tenemos un objetivo claro que es ganar la presidencial de febrero del 25, independientemente de cómo le vaya a este gobierno. Queremos que le vaya bien por el bien de nuestro pueblo. Pero nosotros tenemos una propuesta mucho más profunda, transformadora, que realmente va a cambiar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Entonces, no vamos a descansar. ¿Cuál es la misión acá en la provincia de Esmeraldas? La misión aquí es consolidar lo que ya tenemos, continuar el crecimiento de la votación. Esmeraldas fue la provincia que más creció en su votación, tanto del 18 al 21 como del 21 al 23. Estamos orgullosos de eso. Queremos determinar estas buenas prácticas de organización territorial que tiene la provincia. Obviamente, siempre tenemos por mejorar, pero es una de las mejores provincias más organizadas y queremos replicar su experiencia en el resto del país. Por eso decidimos comenzar aquí. Decían por allí los que participaban en la reunión, de que era orgullo para ellos y también para los esmeraldeños que haya la oportunidad de que sea replicado el sistema de Esmeraldas en las demás provincias. Claro, nosotros vamos a replicar eso. Vamos a traer dirigentes de otros lados, de la sierra, de la Amazonía, de otras provincias, para que vengan acá a Esmeraldas a aprender de los esmeraldeños, de cómo se logró esa organización y ese crecimiento en la votación. Acá estamos entre agua y sol. Si nos podemos ubicar en la parte interior de acá del hotel para que caminemos un poquito. Andrés es hombre de campaña, de territorio. Si me permite, por favor, estamos con la lluvia que nos molesta un poquito. Y como les decía Andrés, también es importante la propuesta de ustedes para el 2025, porque ya estamos, usted dijo, ya estamos en campaña. Claro que sí. Nosotros proponemos al país recuperar nuestra dignidad. En el caso de Esmeraldas y el resto del país, priorizar la seguridad. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Tenemos una enorme experiencia en haber pacificado el Ecuador. Queremos que haya condiciones dignas. Queremos que haya un proceso de inclusión económica real que genere mucho trabajo y mucho empleo a partir de la inversión pública, la obra pública, los servicios públicos que la ciudadanía se merece, que se atiendan con atención, con dignidad. El tema de la salud es absolutamente clave. Tenemos un sistema de salud quebrado. Nosotros sabemos cómo recuperarlo, aplicando la técnica en la administración hospitalaria, centros de salud, una gestión compartida del sistema de medicamentos. En fin, muchísimos elementos que queremos volver a poner sobre la palestra para alcanzar el desarrollo de nuestro país. La visita a Esmeraldas de ustedes también es con la finalidad de pronto de reestructurar el partido de que hay... ...de reestructura. Aquí más bien se requiere una consolidación. Se quiere un fortalecimiento sobre la base del tejido organizativo que ya existe. Por ejemplo, en Esmeraldas tenemos hasta directores parroquiales de toda la provincia. En otras provincias no tenemos ni siquiera todos los directores cantonales completos. Entonces, es en esos lados donde más bien se requiere una intervención, una reestructuración. Aquí hay que consolidar, fortalecer y de esa manera seguir creciendo. En el tema de funciones, por ejemplo, la alianza que se hizo entre la mayoría de correístas, que se dice así comúnmente, y el gobierno, ¿no afecta de pronto los intereses políticos de quienes somos parte de este importante movimiento? De ninguna manera, al revés. Es una alianza que más bien evita que nos excluyan, que más bien deja a un lado a los sectores de la ultraderecha, que han estado vinculados con crimen organizado, con persecución política, con intereses extranjeros, y más bien ellos quedan aislados. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de seguir adelante, de poder ser actores legítimos de nuestro país, con gobiernos locales, con prefecturas, con municipios, con representación en la asamblea, con una representatividad fuerte en otras instancias de las funciones del gobierno, y eso nos permitirá negociar mejores condiciones en beneficio de nuestro pueblo. No creo que esto afecte de ninguna manera nuestra solvencia o capacidad de relacionarnos con el pueblo, lo que sí logra es estabilidad y gobernabilidad. ¿Se le puede llamar gobernabilidad? Yo creo que sí, estamos llevándonos en paz, digamos, aspiramos de que no crezca una ola de persecución en contra de la Revolución Ciudadana, creo que eso se ha logrado, creo que hemos demostrado nuestra fuerza, pero siempre pedir a nuestra militancia que estemos listos, y a nuestra dirigencia, de que estemos listos para una movilización permanente, en términos de las voluntades, de la logística, de la capacidad de organización, para demostrar, cuando sea necesario, que tenemos esa fuerza, no solo en las urnas, sino también en las calles. ¿Cómo están los perfiles para las candidaturas que se vienen de presidenciales? Bueno, nosotros tenemos a nuestra precandidata, que es Luisa González, ella ha quedado muy bien posicionada en el país, con sobre el 48% de votación, indudablemente es la favorita, sin embargo, tenemos que pasar por los procesos internos, hasta que lleguemos al proceso de inscripción de las candidaturas. Pero Luisa parte como favorita dentro de nuestra estructura, y tendremos que, evidentemente, trabajar con ese objetivo. Pero independientemente de quién lo sea, la organización política, tiene tal fuerza, que independientemente de quién sea la candidata o el candidato, vamos a poder lograr esa victoria en febrero del 25. ¿Lucha usted por su vicepresidencia o por la asamblea? No, 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 no tengo interés en candidatura alguna, mi interés es ahora en fortalecer la organización, ejerciendo la Secretaría Ejecutiva, asegurando que haya democracia interna, que se puedan respetar los liderazgos, las fortalezas territoriales, que tengamos un movimiento formado, que tengamos un movimiento moderno, digitalizado, que tengamos una estructura permanente que pueda alcanzar a millones de personas y que podamos lograr en la primera vuelta del 25 la votación necesaria para rápidamente transformar al país. ¿Escuchaban la reunión que tenían ustedes acá internamente de que se pide mayor presencia de los asambleístas en territorio? Por supuesto, por supuesto. Nuestros asambleístas no solo son funcionarios públicos y tienen que cumplir la labor como funcionarios, también son militantes y como tal tienen que estar permanentemente cerca de nuestra militancia, de nuestras estructuras territoriales, de gremios, de asociaciones, colectivos, para asegurar de que son representantes reales de nuestro pueblo. Por lo tanto, vamos a exigir una correspondencia, una labor, un código de ética, de compromiso militante con los asambleístas. El Ecuador, la patria, inicia en los gobiernos parroquiales, gobiernos municipales. Eso fue una de las tesis de Rafael Correa y también de ustedes, que también fue ministro. Ahora, ¿no hay dinero? Los gobiernos municipales y parroquiales y provinciales están quebrados porque el gobierno no da billetes. ¿Qué hay que hacer con esa mayoría de ustedes de pronto? Es gravísimo, es gravísimo lo que está ocurriendo. Se denomina una crisis fiscal de los gobiernos locales. Entonces, nosotros hemos incluido como una observación en el proyecto de ley que envió el presidente Daniel Novoa, hemos dicho, mira, puedes contar con nosotros, para una parte de la ley, no todo, porque hay cosas inaceptables, pero si es que realmente busca que apoyemos, que se incluya una disposición que permita que el Banco Central le dé lo que se llama un crédito puente, un préstamo puente al Ministerio de Finanzas para que pague lo que le debe a los gobiernos locales. Porque la patria no es solo los ministerios, la patria es cada parroquia, cada municipio, cada prefectura. Y nosotros necesitamos que esas instituciones de gobierno, que tienen igual legitimidad que el presidente electo, puedan tener recursos para atender a la ciudadanía, pagar sueldos, hacer obra, obra preventiva en el caso del fenómeno del niño, que ya está empezando a llegar, y obviamente también tomar los correctivos y luego reparar a la gente víctima del fenómeno. ¿Hubo respuesta a la sugerencia que ustedes dieron al gobierno? Porque ya estamos, para mañana es tarde. El martes se presenta el informe para primer debate, vamos a ver si incorpora nuestra sugerencia, si no, tendremos que aumentar un poquito la presión. Mi estimado Andrés, Esmeralda lo quiere, ¿cuál es el saludo a los esmeraldeños? Un abrazo a todos nuestros hermanos de la provincia de Esmeralda, realmente bastión de la revolución ciudadana, aprovecho para pedirles perdón, porque en la conformación de la directiva nacional no tenemos a un representante de Esmeralda, no tenemos a un representante afro, es imperdonable. ¿Qué pasó? Es un error, una omisión imperdonable en esa conformación, lo vamos a subsanar, apenas el CNE acredita la nueva directiva, haremos el cambio correspondiente para que Esmeralda esté bien representada. Mil disculpas, pero lo vamos a corregir a partir del mes de enero. ¿Tendremos o no tendremos a Rafael Correa en el 2024 en Ecuador? Es nuestra aspiración que se resuelva el asunto a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel judicial, a nivel de las acciones legislativas correspondientes, para que Rafael Correa pueda estar en el Ecuador a partir del 2024. Pero si no, todos sabemos que con la victoria popular y ciudadana, en el 2025 cesará la persecución política y Rafael Correa por fin podrá volver a su patria. Secretario Ejecutivo Nacional de ERC, ¿no? Muchísimas gracias. Chévere. Al economista Andrés Arau, que ha estado con nosotros acá. También tenemos acá, a ver por acá, tenemos a la abogada.